8 de la mañana, 42 minutos, y bueno, con mucho gusto estamos recibiendo en Arriba, gente, a Mónica Botero, candidata a la vicepresidencia por el Partido Independiente. Mónica, bienvenida, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. El periodismo al poder, el Partido Independiente ha sido, en los últimos días, quien, bueno, se ha ganado los títulos por, digamos, enrolar en su fila, pero para dedicarse de lleno al trabajo político, abandonando sus profesiones como periodistas, bueno, a Mónica y obviamente también el caso de Gerardo Sotelo. En el caso de Mónica, con la responsabilidad de formar parte de la fórmula presidencial. La primera pregunta que se me ocurre es, desde esta incorporación a la vida política, que ya son unos cuantos días, más el conocimiento de ser candidata a la vicepresidencia. ¿En qué ha cambiado tu vida? ¿Sabes qué? Una cosa que a mí misma me ha sorprendido es que no siento un cambio radical. Siento que estoy en un lugar, sobre todo por el recibimiento que me dieron en el partido, que es un lugar al que, como si siempre hubiera estado allí, es un grupo de pertenencia que siento con mucha comodidad. Y quizás la única diferencia que noto, no con este nivel de exposición, pero se me han hecho siempre notas por los libros o por los aniversarios de la revista, por distintos motivos y yo hablaba por mí misma. Hoy hablo también en nombre de una comunidad política y ahí sí siento el cambio porque, bueno, hay una responsabilidad y una necesidad de expresar una construcción que se viene haciendo hace años, mucho antes de que yo me incorporara, entonces ahí hay un cambio. Hay que tener cuidado. Claro, yo hacía la pregunta porque debo confesar que he seguido muchas notas que se te han realizado en particular en los últimos días, muchas notas radiales, donde, lógicamente, hay una pregunta que se reiteró en todas esas notas sobre si este alejamiento del periodismo es momentáneo o no, ha sido muy clara en decir que has dejado la profesión del periodismo porque has abrazado esta carrera política. Y yo hablaba de eso, yo hablaba del cambio que uno tiene que sentir desde adentro, de saber, como lo estás diciendo, por lo menos fue lo que yo escuché, de que a esa tarea no vas a retornar. Es decir, que esta decisión es una decisión sin retorno, más allá de que periodista no se deja de ser nunca. Por supuesto, por supuesto. Mi idea, por ejemplo, es que yo siempre he escrito libros periodísticos, no con tanta frecuencia como hubiera gustado porque tenía que trabajar, pero esa es una tarea a la que no voy a renunciar. Escribo no ficción, digamos, y en ese sentido hago periodismo escribiendo libros y espero no tener que abandonarlo. Y también hay una forma de mirar las cosas que pasan, tanto la política nacional, que la miro de adentro, pero también me pongo un poco afuera y otros fenómenos del mundo, porque sigo leyendo prensa de todo tipo y sobre todas las áreas y evidentemente uno lo mira como periodista, eso no... Quizá lo que deja es el empleo, pero no una forma de ver las cosas. Chao, los cierres semanales, pero la profesión sigue estando. Claro, tal cual. Yendo a temas políticos, 28 precandidaturas, una sola mujer hacia las internas de los partidos políticos que queda por el camino luego en la interna del Frente Amplio, porque de hecho no es electa Karina Coce. Sí, luego se posiciona a Graciela Villar, ahora aparece el nombre tuyo en la interna del Partido Independiente para acompañar en la fórmula a Pablo Mieres. De todas maneras, parece como que el tema de la mujer y la política es con Forcep, ¿no? Sí. Bueno, los cambios importantes, los cambios que hemos hecho además las mujeres, yo hace 30 años que trabajo en el movimiento de mujeres y que participo como activista, han sido bastante lentos y han sido difíciles. La política es como uno de los últimos recintos, la política y el lugar donde se maneja mucho dinero son como los dos lugares, estoy hablando de los bancos, las grandes empresas, digamos el lugar de número uno o en la directiva, lugares centrales, en esos lugares, es difícil también. Implica la política además necesariamente que el ingreso de mujeres a determinados lugares implica el corrimiento de hombres, entonces implica ceder los lugares de poder. y bueno, es una tarea difícil, hay que ir haciendo escuela. Hay dos bibliotecas, aquellos que acompañan la iniciativa de la cuota política, porque ha posicionado, y están aquellos que dicen, no, en realidad tendría que ser por mérito. Sí, a mí me encanta que me pregunten eso, porque yo estoy decididamente a favor de los méritos, estoy decididamente a favor de que las mujeres lleguen por capacidad, de que los hombres y las mujeres lleguen por capacidad. El tema es que 35 años de democracia nos enseñaron que está lleno de mujeres capaces que no llegan, y si la cuota no se hubiera impuesto hace dos elecciones, seguiríamos, ni siquiera habría fórmulas paritarias, o podía haber una que dependía de la voluntad, de la buena voluntad de alguien que dijera, no, che, hay que poner una mujer. Entonces, la cuota es un instrumento, no es ninguna maravilla, no es algo que nadie acompañe con cariño y entusiasmo, pero en la realidad, en el mundo, nos enseñó que es una herramienta de inclusión, porque en realidad estamos hablando de integrar al 52% de la población que somos en Uruguay a una visión y a la visión y al ejercicio y al músculo, digamos, más amplio de la política que implica la visión de las mujeres, que decididamente es distinta, pero es distinta por un tema de experiencia. Hemos tenido experiencias diferentes y es notorio que, uno, la experiencia propia la vuelca al ejercicio de la política. Entonces, en esa medida nos parece que es mejorar la calidad de la democracia y ojalá la cuota ya no sea necesaria como instrumento lo más pronto posible. En los países más desarrollados ha sido un instrumento, una herramienta que cuando se consideró que ya no era necesaria, se quitó. Y esperemos que aquí suceda lo mismo. Ahora, hay algo que rechina de todas maneras, ¿no? Para la interna, como bien puntualizaba Danilo, vimos que había muy poco lugar para la mujer. Y sin embargo, de golpe, ahora que hay que disputar el voto a voto, aparecen tres fórmulas presidenciales integradas por la mujer. No hay cuota para las precandidaturas. Entonces, bueno, ahí se vio. A ver, lo digo por esto, Mónica, y quiero además que lo defiendas desde el Partido Independiente ahora. Siento que nuevamente, o sea, lo siento desde un punto de vista marquetinero, publicitario. Bueno, es el momento de presentarse a la elección. Acá tengo a mi compañera de fórmula. Vamos a cubrir todos los frentes. O sea, que vuelve a ser un elemento decorativo, vuelve a ser un florero. Bueno, mira, varias cosas respecto a eso. Una es que no hay cuotas para las precandidaturas. Parece bien que no las hayan, no las hubo. Y entonces hubo, es la demostración, de 28 precandidatos hubo una. En realidad hubo dos, que fue Verónica Alonso, que después se bajó. Claro, fue Verónica, se bajó. Sí, está bien. Está bien la posición. Y en el tema de la fórmula, por ejemplo, en el Frente Amplio hubo un brete muy importante y fue que el Movimiento de Mujeres del Frente, la Comisión de Mujeres del Frente, que es donde están además las grandes teóricas, las que han formado parte de la locomotora que más tironeó por este tema, lograron imponer en un momento así medio de apuro, en un plenario, no me acuerdo cuándo. Se agarraron distraídos. Que se votara la fórmula paritaria. Entonces, ese brete tuvo que estar, tuvo que poner. En el Partido Nacional, creo que fue, a partir de Beatriz Argimon, que es otra locomotora, el grupo de mujeres y las mujeres como más empoderadas del Partido Nacional, bregaron para que hubiera una fórmula paritaria. Además, Beatriz estaba en la presidencia del directorio. Fue generando, y creo que la dimensión generacional del candidato, de Luis Lacalle, también ayudó a que él pensara de esa manera. Hoy la tendencia en el mundo es que incluyamos y que pongamos otra visión. Bueno, antes te acordás que se ponía un precandidato más joven o de otra tendencia dentro del partido. Para equiparar fuerzas. Y claro, si era un tipo de perfil muy académico, ponías a otro que fuera más del pueblo. Sí, sí, hasta hace poco, la aparición de Sendik en la fórmula, en su momento, obedeció a la juventud que por el otro lado se venía del Partido Nacional. Bueno, entonces ahora se ve que se está pensando en esa dimensión. En el caso nuestro, Pablo Mieres, desde que era diputado y la bancada del Partido Independiente era él solo, acompañó la formación de la bancada femenina, que fue una, creo que fue el gran motor para demostrar que cuando las mujeres se juntan de todos los partidos, se han logrado un montón de, en la tarea parlamentaria se lograron un montón de cosas. No porque yo soy mujer y voy a hacer esto y como vos sos hombre no lo vas a hacer, sino que hay un tema de prioridades por la experiencia justamente. Capaz que la violencia, el tema de la violencia doméstica llegó al tapete porque hubo mujeres que fueron receptivas a la experiencia de otras o propias para impulsarla y como eso, otros temas. Entonces, Pablo integraba, acompañaba la bancada femenina cuando tenía que ir a 20 comisiones porque era el único diputado. La acompañó desde el principio y se dio cuenta de que hoy la tendencia, lo importante es poner la fórmula anterior que tuvo el partido y que después todos sabemos lo que pasó, que fue, digamos, fallida, era paritaria y las mujeres del partido independiente que es un movimiento, es importante dentro del partido porque la Comisión Nacional de Mujeres se formó por el voto de todas las afiliadas de todo el país, se hizo con urna y todo, fueron, no me acuerdo, como 500 o 600, se formó esta Comisión Nacional y ellas mismas le pidieron a la dirección del partido independiente que la fórmula se mantuviera paritaria. No digo que fue lo único que influyó en la decisión porque Pablo hacía dos años que estábamos conversando, hace dos años que vengo madurando la posibilidad de dejar la profesión e integrarme, él podía tenerlo en la cabeza seguramente, pero esto también ayudó y más allá del marketing que creo que sí, que eso ayudó, que el pensar, bueno, hoy es la tendencia en el mundo, estos días se está asumiendo como presidenta de la Comisión Europea una mujer y Cristina Agarde se pasa del FMI al Banco Europeo, al Banco Central Europeo para presidirlo, o sea, en el mundo hay una necesidad de integrar la voz de las mujeres, si es marketing, bueno, el marketing responde a un interés del público, el marketing se hace porque hay algo allí que del otro lado que va a responder, está generando una necesidad y bueno, en esa medida me parece que está bien, después se verá, el primero el marketing, danos la oportunidad y después mostraremos hasta dónde está bien o no lo que se hizo. Lecturas de posicionamiento político con la candidata a la vicepresidencia del Partido Independiente, es evidente que no habrá mayorías parlamentarias, todo va a indicar que no las hayan en el próximo periodo legislativo y que vamos a tener un parlamento atomizado, es decir, con bloques pero distintos sectores menores que van a poder seguramente inclinar la balanza a un lado y al otro en discusiones, en proyectos de ley, en votaciones. Mónica, voten el Partido Independiente, ¿cómo se posicionan ante un eventual balotage acompañando al oficialismo hoy al Frente Amplio o parándose del lado de un bloco opositor? Mirá, esa es la gran pregunta que le hacen al Partido Independiente todo el tiempo y la respuesta que nosotros damos es que además es real, es que estamos abocados a tratar de ampliar nuestra bancada que además esta es la cuarta elección a la que el partido va, todas, en todas las elecciones se ha duplicado, no necesariamente en votos pero sí en número de representantes, siempre tuvo aumentos significativos, esa es nuestra idea, hacer una apuesta por eso, nos parece que el 27 de octubre es cuando realmente se definen los próximos cinco años porque el 27 de octubre justamente va a estar dada la composición del Parlamento y el que gane no va a tener mayoría parlamentaria, entonces implica que el Parlamento va a tener una voz no como pasó en los últimos tres periodos, quizá en este último un poquito más porque el voto 50 estaba siempre como en cuestión muchas veces y entonces, bueno, ahí igual el Frente nos mostró una gran capacidad de diálogo con la oposición, les parecía hasta estuvieron acostumbrados en los primeros dos gobiernos a gobernar con mayoría parlamentaria, entonces en este tercero hubo como una reticencia de por qué te voy a ir a pedir a vos el voto, yo no necesito de ustedes, me parece que esa actitud se va a tener que necesariamente modificar en el próximo gobierno, a mí eso me parece sano, me parece que un gobierno de coparticipación en el parlamento, una coparticipación en el parlamento no va en desmedro de los que colaboran, sino al contrario, el público nos está pidiendo a los políticos déjense de pelearse, déjense de discutir y de decir yo soy bueno, lo mío es lo mejor, lo tuyo es lo peor porque vos sos de otro lado y tratemos de colaborar en las democracias desarrolladas, eso sucede, los partidos chicos en Alemania, en los países nórdicos participan en el gobierno de la gestión parlamentaria porque además son regímenes fuertemente parlamentarios y eso no quiere decir que se fusionaron con nadie ni que se entregaron a nadie, nosotros hemos dicho que estamos por un cambio en el gobierno, nos gusta, nos interesa hacer una alternativa al cambio, una propuesta socialdemócrata, esto es, de izquierda democrática o una economía, liberales progresistas como le guste llamarnos, una propuesta con una fuerte economía de mercado que estimule las inversiones, que desideologice los vínculos comerciales con otros países para atraer inversiones que son las que en realidad van a combatir el desempleo y van a generar un montón de cosas, pero con sensibilidad social, defendiendo los logros que se alcanzaron, mejorando mucho más la gestión en las poblaciones vulnerables como para ayudar, porque si no nos levantamos y no recuperamos la economía con inclusión social, no va a ser para todos. Eso quiere decir, el partido todavía, el partido independiente, no tomó una decisión de a quién apoyar en el balotaje. Sí, hay dos candidatos que ganaron sus internas ahora y que invitaron a Mieres a sentarse a una mesa para conversar sobre proyectos, sobre políticas de Estado. Nosotros estamos viendo si las condiciones para sentarse a esa mesa son condiciones en las que nos sentamos cómodos. Si nos sentimos cómodos no vamos a tener ningún problema en sentarnos. Después de estar en esa mesa y dialogando, si algunas propuestas que para nosotros son fundamentales se aceptan, entonces sí podemos llegar a participar en una gestión. Llamémosle coalición o no, puede ser desde el Parlamento sin tener que integrar una coalición, pero eso todavía nos parece temprano para decidirlo. Antes de terminar, quiero preguntarte como candidata a la vicepresidencia del Partido Independiente qué te pareció el anuncio del presidente Vázquez de ayer sobre el tema Petrobras. ¿Es una solución esta salida, esta ida de Petrobras tal como fue negociada o es un clavo que nos queda? Lo que pasa es que también era un clavo lo que estaba, entonces me parece que no queda otra salida. Sabemos en qué condiciones vino Petrobras a hacerse cargo del gas y lo que estuvo pasando en estos últimos meses de lo que nos estuvimos enterando. Entonces, yo no soy especialista en el tema, no puedo ni lo he estudiado a fondo, pero da la impresión de que ha sido un gran problema. Que el Estado se vuelva a encargar es algo que uno no tiene mucha fe en el Estado cuando se hace cargo de determinadas gestiones porque ya pasamos por otras similares que fueron bastante traumáticas. Ahora, parecería que es transitorio. Bueno, habrá que ver. Vamos a agradecerle a Mónica Botero muchos temas nos quedaron en el tintero ayer y dábamos como noticia destacada la votación en el Parlamento de la Ley Orgánica de las Cuerzas Armadas que tuvo... Sí, que el Partido realmente apoyó en general pero luego desglosó marcando diferencias. apuntando a las críticas que había habido desde quienes no lo acompañaron de que debió haber sido un tema que buscara un consenso mucho más amplio del espectro político. Todos temas que seguramente nos van a permitir dialogar nuevamente. También las evaluaciones que desde el partido me imagino se realizan de lo que fue el insuceso Valenti Andrioli la propia estrategia del partido de casi no aparecer en esta interna porque no la tenía. Es decir, todas esas evaluaciones que bueno, ameritarán un nuevo encuentro con Mónica porque queda mucho para hablar. Gracias a ustedes. Mónica Botero candidata a la vicepresidencia por el partido independiente ha estado en la mañana de Arriba Gente. Gracias. Gracias.